Vamos a parar para almorzar Hay varias comidas típicas de la zona y vamos a aprovechar estos tipos de menú de varios pasos para probar varias cosas diferentes Bueno, una de las comidas típicas de Ávila es el chuletón de Ávila Quema plato Y es una chuleta de carne de vaca Típica Acá de la región de Ávila Así que aquí están Bien, muy rico Bueno, hemos comido así que seguimos al recorrido por la ciudad de Ávila ¡Gracias! 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 ¡Gracias!